Mira como rebota ¡Adicto Roel Juan! Mira como rebota Valentina, fasto select on the beat Mira como rebota, todo real y se nota Un flow que provoca, todo se va a derrumbar Temblor Pa' que empiece a temblar Temblor 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 Pull up to your bumper, this a knock your wash Dependence low, we now in a rush Road boy thing, make a man gun bust Mucha body, they have to crown the clock This a dance a thing, turn up to night thing From flirty, flirty, to dirty dancing Hot can't pay, no comfy ramping One lump, a truck, and don't feel like bull Mira como rebota, todo real y se nota Un flow que provoca, todo se va a derrumbar Temblor Pa' que empiece a temblar Temblor Temblor Yo se que quieren mas mas mas, dale cacaka Cando pierdo la formalidad Tres visited como gasta Y te mata la curiosidad Dale que no pares que estoy relioni �� interpretada pa' atras Hay que lo prepare porque no le voy a bajar Mira como rebota Todo real y se nota Un flow que provoca, todo se va a derrumbar Temblor Pa' que empiece a temblar Temblor Tiembla 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 Temblor Glory de Alpina The world back a full of the arena Pasta selecta Big girl, guampa de acta Temblor Temblor Directa Temblor Tiembla 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 Temblor Temblor Temblor